¡Buenos días! ¡Buenos días! Bienvenidos a Misión Posible, qué rico nuevamente estar conectados con todos ustedes, televidentes de Telemedellín. Recuerden que Misión Posible, aquí este espacio, es para compartirles productos hechos por nuestros ciudadanos. Pues llega la pandemia y decimos, bueno, ¿cómo podemos apoyar a nuestros emprendedores? Y esta es una excelente manera porque ellos nos van a compartir sus productos y qué rico en esta Navidad para apoyarlos, para comprar colombiano a través de las pantallas de Telemedellín. Pues sí, por aquí tengo una primera emprendedora que nos organizó este set hermoso. Miren estos productos tan provocativos y ella es Sandra de Dulces de Sammy. Sandra, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este espacio. Cuéntanos, ¿cómo nace Los Dulces de Sammy? Bueno, te cuento, yo soy negociadora internacional. Trabajé 10 años en una empresa reconocida acá en Medellín, en Antioquia. Y hace dos años empecé. Dije, no, esto no es lo mío. Yo voy a empezar a estudiar. Empecé a estudiar panadería, pastelería y repostería. Mi mamá tiene un negocio, una heladería en Bello. Y vi como el lugar para empezar y dije, acá, acá voy a empezar. Es pequeño, pero por algo se empieza. Entonces empecé en la heladería de mi mamá. ¿Cómo identificaste que te ibas por el tema de la repostería, de la panadería? Fue algo que me nació porque me gustaba preparar dulces. En mi casa son súper dulceros. Entonces yo era la que hacía las tortas, yo era la que hacía las galletas, yo era la que hacía los postres. Y así me empezaron a pedir amigos, ven, hacerme una torta. Entonces yo dije, definitivamente, esta es mi arte. Me voy a ir. Y veo que tienes un arte especial porque miren, pues para estos días de diciembre, miren la delicia de tortas. Uno dice, bueno, me la como, me sirve para decorar la mesa. Fuera de eso, me sirve para tomarme una foto bien linda y subirla a Instagram. Hablemos un poquito de los productos que nos traes hoy aquí en Misión Posible. Sí, mira, Luisa, nosotros hacemos productos de panadería. Sí. ¿Cierto? Hacemos la repostería y hacemos productos personalizados. Sí. Por ejemplo, esta torta es una torta para un descubrimiento de sexo, que ahora es tan famoso, pues revelar el sexo. Entonces, la torta en su interior tiene el sexo, la sorpresa. La sorpresa. Ah, qué maravilloso. También estamos con el tema de la pandemia. Sí. Sacamos un nuevo producto y es la elaboración de anchetas. Entonces, ahora la tenemos en Navidad para aprovechar el tema de la Navidad, pero las hacemos para cumpleaños, agradecimientos, para todo tipo de ocasiones. Ahí te interrumpo porque mencionas, entonces, llega la pandemia y nos toca mirar a ver qué otros productos vamos a compartir. ¿Cómo empiezan ustedes a decir, bueno, que no nos salgamos de lo que nos gusta hacer, pero esto se mueve, digamos que llega súper fácil a la casa, es un regalo que a todo el mundo le gusta, para endulzar un día, a la tarde, inclusive las personas que seguían trabajando desde el hogar, qué rico, como traer la oficina a la casa y ese cafecito, esa galletica para compartir mientras vamos trabajando. Sí, Luisa, entonces nosotros empezamos porque la gente empezó precisamente de esa manera, ve Sandra, tenemos un cumpleaños, ¿qué me ofrece eso? ¿A qué hora lo necesitas? Por la mañana, listo, te organizo el desayuno, te organizo tu almohada, tu palito, hacemos café frío, hacemos porción de fruta, tu desayuno listo y te lo llevamos. Porque también prestamos servicio de domicilio a Medellín y a toda el área metropolitana. Entonces voy hasta la estrella, vamos hasta Girardota, no me le niego a nadie. Maravilloso. Tenemos entonces el tema de las tortas, también temáticas, pues aquí vemos las de Navidad, pero por ejemplo en diciembre también se celebran muchos cumpleaños, también están, digamos que prestos a todo lo que se viene para este mes. Sí, claro, ahora en Navidad estamos con primeras comuniones, estamos con cumpleaños, estamos con baby shower, entonces sí, claro, tenemos todas las festividades. Y atendemos todas las celebraciones que tengan las personas. Sandra, por allí vemos también, digamos que un stand donde vemos unos tarritos llenos de dulces, de detallitos llenos de amor. Cuéntanos un poquito de esos productos también. Sí, Luisa, mira, estos frasquitos los hacemos como para compartir, le colocamos nosotros, porque son frasquitos pequeñitos, son bocaditos pequeñitos que tú puedes compartir en cualquier momento especial por algún motivo. Entonces, son un producto para nosotros, se venden demasiado, entonces es algo muy bonito para uno regalar en cualquier momento. Sobre todo, qué rico, bueno, como digamos que la economía está afectada, reactivarnos de esta manera y con estos detalles que de pronto no requieren un gasto muy grande, pero que sí va a ser un detalle bonito para ayudarle a la abuela, a la mejor amiga, a la mamá, si de pronto no se ha visitado y va a aprovechar y compartir con un té o con un café. Y claro, ya has dicho algo muy importante, que también nos tocó pues como inventarnos qué hacíamos, porque la gente nos decía, no, mira, es que como estamos en mi casa, nada más somos tres personas, ¿qué me ofreces? Te tengo una torta más pequeña. La mini torta. La mini torta, no te va a quedar torta y la disfrutas mucho, entonces quedas más antojada. Entonces, esta fue la presentación que también nos está, mejor dicho. Sandra, ahorita todo es por redes sociales, ¿cómo se hacen entonces esas solicitudes? ¿Cómo ustedes se conectan con esos clientes? Digamos que si tienen un pedido especial, ¿con cuánto tiempo lo deben solicitar? Pues tenemos productos que tenemos constantemente pues en el negocio y podemos sacar sin tener problema. El mismo día para la tarde pues por el tema aquello de los domicilios para coordinar la entrega o productos que ya son personalizados como lo son primeras comuniones, bautizos o las tortas personalizadas que sí pedimos más o menos cinco días de anticipación como para preparar todo lo que tenemos que hacer para entregar el producto. Tú no estás sola detrás de este emprendimiento y aquí en Misión Posible nos encanta compartir con ustedes el tema de esos emprendimientos familiares, porque muchas veces se dice, ay no, emprender con la familia es tan difícil y muchas veces nos quedamos ahí con miedo de no sacar adelante esos sueños solitos porque decimos, no, es que con mi mamá, con mi hermana, en fin, con algún miembro de la familia pues decimos de una vez que no. ¿Cómo fue para ustedes empezar como este emprendimiento familiar? No, la verdad pues ha sido súper fácil, pues no ha habido ningún problema, no hemos tenido inconvenientes, detrás de mí está mi papá, está mi hermano y está mi mamá, entonces hemos estado pues súper bien trabajando todos en todo momento. ¿Quién es el encargado de manejar las redes sociales, de atender a esas personas que están todo el tiempo escribiendo? Lo que no es fácil porque todo el mundo dice, no, pero es que les estoy escribiendo y nada que me responden, realmente es complejo organizar tu día a día, no solamente con todo lo que tienes que hacer en el sentido de repartir como los productos, sino también de responder esos mensajes. Sí, detrás de las redes sociales estamos mi hermano y yo, más él que yo, porque yo estoy al lado pues de la cocina, entonces es mi hermano el que está pendiente de las publicaciones, del WhatsApp, de contestar mensajes, de atender la gente que también nos localizan por teléfono, entonces él es el que está al pendiente de los clientes. ¿Qué ha sido lo más difícil? Aunque lo que nos compartes digamos que todo ha fluido, ha fluido, inclusive la pandemia les ha ayudado, pero ¿qué reto te has encontrado con tu emprendimiento? Pues el reto más, pues no puedo decir que es el más complicado que he tenido, pero si hace un poquito difícil el tráfico de la ciudad para la entrega de los domicilios, para el trayecto pues de los productos que son productos delicados, entonces el transportar estos productos ha sido un reto, porque es que uno sufre desde que sale de la casa, uno se lo manda el cliente y vea, así va la torta, pero me muestra cuando llegue, entonces ha sido uno de los retos más difíciles que hemos tenido. Bueno Sandra, se nos acaba el tiempo, aprovechemos entonces las pantallas de Telemedellín para que regales tus redes sociales, número de contacto y que todas las personas se antojen y compartan en la mesa de esta delicia. Claro, mis redes sociales son arroba los dulces de Sammy en Instagram y Facebook, el celular para el WhatsApp o llamadas es 304, no importa, ahí en pantalla lo estamos viendo, ahí se los vamos a poner, ahí está, 304, no alcanzo a ver. 4-52-6-8-8-7, ahora sí. Sandra, gracias por acompañarnos en Misión Posible. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación al programa. Nos tienen los pastelitos también, porque muchas veces ustedes no alcanzan a tomar nota, entonces obviamente pues les estamos repitiendo los créditos. Y por aquí tengo un emprendimiento que cuando lo vi yo dije wow, 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 y qué rico, un regalo de Navidad con una pieza tan única, de tanto diseño y Alejandro nos tiene este emprendimiento que se llama Freaky Guitar Collection. Les cuento que sí, hola, qué tal, la televidenta de Telemedia, muchas gracias, muchas gracias, les cuento que sí, el emprendimiento mío se llama Freaky Guitar Collection, colección de guitarras freaky. Es eso de, esos freaky, esos que normalmente estamos escuchando ahí, es que es muy, todo de él habla freaky, a ver, cuéntanos un poquito. Vamos a resumirlo porque el tema de freaky es muy extenso, es muy amplio, entonces vamos a resumirlo, la palabra freaky es freak, freak, es una palabra norteamericana, pero que se trajo a Latinoamérica y aquí la pusieron como freaky, F-R-I-K-I, normal, freaky. La palabra en Estados Unidos es raro, le dicen a la persona que es rara, tú eres un freak, pero cuando ya la cultura se hizo tan extensa y tan grande que los comics, que los gamers, ya no lo utilizan para una persona rara, ya el freak es una persona diferente, yo me considero una persona diferente, entonces por eso me llamo F-R-I-K-I-S-A-M, una persona distinta. Y perdón que te interrumpa, F-R-I-K-I-S, ¿cierto? Sí, F-R-I-K-I-S. Que les encanta. Esto le encanta a todo el mundo, no solamente a los niños, a los jóvenes y a los adultos, esto es para todos. Bueno, y acá tenemos entonces un producto con mucho diseño, con mucha inspiración, ¿cómo nace tu emprendimiento? Bueno, ¿cómo nace esto? Esto nace desde pequeño, siempre he sido aficionado a los comics, a las tiras cómicas, a los videojuegos y pues hace años, bueno, soy músico también, toco la guitarra, toco instrumentos y un día dije, quiero una guitarra diferente, que me destaque, que sobresalga y comencé a hacer una guitarra que la pueden ver por acá, que es esta, la guitarra de Nintendo. Conocen los videojuegos, un Nintendo, ahí está, la guitarra de Nintendo, esa fue la como que con la que empecé y empecé a mirar, a ahondar en el tema y resultó y salió esa guitarra y yo, eh, qué linda esa guitarra, quiero otra y comencé a otra y la segunda que hice fue la de Spider-Man, esta que está acá. Pero bueno, tú tomas entonces una guitarra normal y la empiezas a personificar y a meterle detallitos y a ensayar, pero esto, o sea, estos productos ya finales, yo creo que tuvo un tiempo donde dijiste, bueno, esto no va así o esto como lo voy organizando, cuéntanos un poquito de ese proceso. Exactamente, esto, esto nace simplemente de la imaginación mía, a ver, tengo una imaginación muy grande y, digamos, yo voy a una venta de garaje, estoy con mi padre, con mi madre, donde sea, con los amigos, encontré algo, por ejemplo, eso. Te digo que esa, la van a reconocer en este momento mucha gente que la está viendo, hoy en Telemedellín va a ver esa caja, es una caja de galletas, esa guitarra que tenés ahí enfrente es simplemente una caja de galletas y cuando la vi yo dije, ahí viene una guitarra. Esto también entonces tiene un tema con el medio ambiente. Exacto. De volver a usar esas cosas que tiramos normalmente a la basura. Todo es reciclado. Maravilloso. Por ejemplo, esta, aquí hay un caparazón de tortuga, una tortuga que alguien tuvo toda la vida, toda la vida. Ya no está la tortuga, pues porque ya de viejita está y lo tengo yo. En honor a ella, le voy a hacer una guitarra. Qué bonito, una obra de arte. Tengo, por ejemplo, esta que la ven así, medio desbaratada, pero es porque esta guitarra va a venir acá. Esta guitarra va a venir acá, ya la tengo en mi mente, ya la tengo dibujada y entonces por eso invito a todos, a todos los televidentes que están viendo que próximamente la van a ver hecha. Voy a mostrar el proceso de cómo la voy a empezar a ensamblar. Ahorita que digamos las redes sociales van a saber dónde y cómo las voy a estar haciendo. Hablemos de esta, por ejemplo, Alejandro. ¿De esta? Sí. Bueno, esta guitarra es la que más... Es un poco diferente. Es un poco rara. Se le dice que es una guitarra inversa porque mira que no tiene las clavijas acá y las tiene acá. Me gusta mucho y me encanta y es la que no he empezado. Es la que viste rara, pero es la única guitarra que en el momento no he empezado. ¿Pero por qué? Que esta guitarra, por ejemplo, ya está así. Ah, bueno. Entonces cuando vi esta guitarra, yo dije, ¿qué guitarra puedo hacer acá? Y aquí voy a hacer la de Harry Potter, una escoba de Harry Potter. Aquí viene lo que es la escoba, aquí le voy a terminar el palito y queda la escoba de Harry Potter. Guau, qué imaginación. ¿Cómo empiezas entonces con la búsqueda de este elemento principal que es como la base de la guitarra? La encontré, yo digo que a mí todo como que me llega, o sea, tengo en la cabeza, quiero esta guitarra y no sé, la veo en internet, donde sea y aparece. Apareció y me quedé con ella. Bueno, todos los diseños tuyos, pero si alguien dice, ay, a mí me encanta, digamos estos cómics, la quiero así, tú recibes la propuesta. Hay la posibilidad, hay la posibilidad. Ya tengo, por ejemplo, para replicar esta, tengo para replicarla, la de Bob Esponja tengo para replicarla. No, no pude abrirla. Porque hay personas que, como tú dices, van a querer esa guitarra, van a querer esa guitarra, entonces no hay problema, la que se le pueda armar. Yo se la puedo armar, pero la idea es que con esto quiero lograr hacer un museo de la guitarra. A eso iba. ¿Cómo te sueñas tú con este emprendimiento? Porque es que normalmente uno dice, bueno, sí, tener una pieza diferente en la casa, una nota para decorar ciertas paredes. Pero, ¿cuál es la intención tuya realmente con este emprendimiento? La intención real de esto es lograr marcar la diferencia en todo el mundo, porque no quiero solo acá en Medellín, en Colombia, esto va para todo el mundo. Hay algo que se llama la Comic Con. No sé si has escuchado de eso. La Comic Con es un evento que hacen a nivel mundial en toda parte anualmente. Por la pandemia no lo pudieron hacer este año, pero esa Comic Con es donde va todo el mundo. Pero, frikis sean no frikis, van y ven a todo el mundo disfrazado con cosas diferentes. Entonces, yo quiero que esto esté allá y en todas partes, acá en Nueva York, donde sea, y montar el museo de la guitarra que la gente quiera ir a tomarse una foto con ella. La gente va a decir, quiero una foto con todas esas guitarras. Bienvenidos, van a estar. Vas a estar allá. Vas a estar allá. Y todos van a estar allá. Los sueños se cumplen cuando se trabaja con tanto amor, con tanta dedicación. Es el momento de que recordemos las redes sociales. Bueno, en las redes sociales me encuentran, mi nombre es Alejandro Mejía, Sam, me encuentran como Freaky Sam en mi canal de YouTube. Recuerden, Freaky Sam, en mi canal de YouTube van a empezar a ver los videos de todas las guitarras, de cómo las hago, el proceso. Y además, pues, de todas las guitarras que estoy haciendo, van a ver mucho contenido. Entonces, recuerden, suscríbanse a mi canal de YouTube como Freaky Sam. En las redes sociales estoy en Instagram como Freaky Sam. En todas partes me encuentran como Freaky Sam. En Facebook, Freaky Sam. Y algo muy importante, algo muy importante es que con mi socio, mi compañero que está por allí. Se está por allá haciendo fuerza también. Jake Randall. Se llama Jake Randall. Lo encuentran también, pues, en las redes sociales como Soy Randall. Con él, en la Comuna 13, en la Comuna 13, en la segunda sección de las escaleras eléctricas que están haciendo, pensamos y lo vamos a lograr, vamos a montar una Comic Con, una mini Comic Con permanente. La gente no va a tener que esperar. Maravilloso. La gente no va a tener que esperar un año a verlo. Constantemente, todos los días van a poder ir a la Comuna 13. Alejandra. Ey. Gracias por compartirnos esa energía, ese talento, piezas tan bonitas de verdad para apoyar y, obviamente, reactivar esa economía. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos. ¡Guau! Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible. Y yo por aquí traje una nueva camiseta, pues, sí tenía otra prenda, pero resulta que mi siguiente invitado, pues, me trajo este obsequio personalizado. Porque, Santiago, digamos que tiene ese emprendimiento donde si tú tienes una prenda, pues, y obviamente para Navidad, y quieres ponerle inclusive tu nombre o una frase o algo por el estilo, la quieres personalizar, pues, lo tienen que contactar a él. Santiago, bienvenido a Misión Posible. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, gracias. Qué rico tenerte en este espacio, qué rico que nos traigas tu emprendimiento que se llama Grafitex Tienda. Cuéntanos un poquito, ¿hace cuánto comenzó Grafitex? Bueno, Grafitex comenzó hace tres años exactamente, nació a partir, pues, de un sentimiento propio, ¿cierto?, de complacer como la necesidad de otras personas en cuanto a sus camisetas personalizadas, no como solamente lo que sea en las tiendas y así, sino como llegar a lo que la gente quiere específicamente, con sus prendas, pues, sea favorita, o sea que yo se la haga desde cero. Sí, y Grafitex ha manejado, pues, a partir de los tres años, como todas las tendencias que se han ido, pues, marcando. Sí. Digamos que las camisetas no son la única línea que ustedes tienen de productos, ¿qué más se encuentra en Grafitex? Más que productos, son servicios. Sí. Porque en Grafitex contamos también con corte láser, tenemos impresión de aplique, son cosas, pues, como más específicas, y aparte, pues, de las camisetas hacemos el servicio para personas que también son emprendedores, como decir, hay algunas que hacen accesorios, hay algunas que hacen cortes en maderita, como el que tenemos acá, entonces, ya como a mayor escala, hacemos ese tipo de cosas también. Bueno, maravilloso, pues, este hermoso regalo que yo los antojo para que pidan sus camisetas, en un ratico que él nos va a compartir las redes sociales y el número de contacto, pues, no solamente van a encontrar este tipo de prendas, sino que miren qué bonito, también en tendencia, toda esta técnica, y qué bueno que la traes para que todas las personas que quieren cerrar año, digamos que con prendas llenas de color, pues, con Santiago lo puedan hacer. Bueno, esta técnica se llama tie-dye. Sí. Está muy marcada, pues, ahora, y más que todo después de la pandemia, que mucha gente como que se hizo a sus propios procesos en las casas, ¿sí o no? Aparte de eso, se le puede poner como mensajes personalizados también. A ver, yo les muestro por acá. Y la posibilidad de escoger como los colores, las figuras y las formas de cada camiseta. Estoy viendo también que manejan telas muy frescas para el clima de Medellín. Sí. Yo vendo camisetas, pues, en todo Colombia, ¿sí o no? Y ya de acuerdo a cada sector, yo los asesoro, porque hay tipos de tela, pues, puede ser algodón, tela fría o licra algodón. Entonces, ya como mayor, depende del clima, yo le digo que es lo que más le conviene. Ahora, con las prendas personalizadas, se está hablando mucho, digamos, que prendas iguales, tanto para papá, mamá y niños. ¿Contigo también encontramos eso? Claro que sí. En la página, pues, yo te puedo asesorar vía WhatsApp, lo que quieras. Encuentras también camisetas familiares. Puede ser como para piñatas, puede ser para fiestas de integraciones en las empresas o así. Hay muchas que son navideñas, como la que tú tienes puesta, y todas las llevan igual, pero cada uno con su nombre. Y hay otras que, por ejemplo, ya sería como algo específico que le guste, digamos, que a tu hijo. Yo creo que podemos mostrar la negra que tienes ahí. Ah, bueno, esta específicamente es de un artista. Que me encanta. Porque también manejo muchas aficiones de la gente en cuanto, pues, a sus gustos personales. Sí. Esto es un artista, pues, y ya uno acá le hace como la adecuación del gráfico. Diferente. Pues, pues, a la talla de la persona. Acá lo que te decía, por ejemplo, esta es navideña y esta lleva el nombre de la persona. Mostrémosla ahí en cámara para que las personas... Esta dice María José. Aprovechen porque, bueno, en este mes, obviamente, qué rico poder compartir en familia y ponernos este tipo de prendas para sentir la magia de la Navidad. Exacto. Santiago, ¿qué ha sido lo más difícil de emprender? Lo más difícil realmente es como empezar. Tener como una idea clara y saberte expresar y llegar a la gente con lo que tú haces, ¿cierto? Como crear la necesidad específica en la gente de tener una camiseta con el propio gusto. Y más que todo, hacerlo posible, como dice el programa, pues, Misión Posible. Porque realmente en Grafitex todo es posible, ¿sí o no? Entonces ya me llegan como, ay, Santa, es que tengo una idea muy loca, una camisa, que diga acá, no sé qué. Y yo, dale, si es tu gusto, la vamos a hacer. Y realmente la persona que hace una a su gusto se convierte en un voz a voz o se convierte en un cliente fijo de hacer como camisetas, pues, como... Es que normalmente cuando pensamos en personalizar una prenda, siempre buscamos referentes, inspirarnos en diferentes aplicaciones. Y de alguna manera, cuando lo montamos a nuestras redes, pues, varias personas se antojan y siempre están preguntando como que, ay, a mí me gustó este diseño, esta camiseta aquí. Y, entonces, súper chévere que le den esa opción también como a todos los clientes. Exacto, sí, son como aficiones. También, por ejemplo, están esas que son de, o sea, ya como superación personal y cosas así. Por ejemplo, acá está ahí, se me gusta como soy. Hay otras que, por ejemplo, tienen un corazón y la imagen de tu gato o de tu perro. Entonces, ya es como amar las prendas también, porque es algo que lleva algo que tú quieres mucho, es muy valioso. ¿Quiénes acompañan a Santiago en este emprendimiento? Bueno, a nivel, pues, siempre ha sido mi familia, pues, porque me quedaron, pues, unas bases para yo tener como claro lo que debía hacer en la vida, que es como perseverar, emprender, si tengo un proyecto en mente, llevarlo a cabo, no dejar nada como en el camino. Y eso me ha servido mucho a lo largo, pues, de este emprendimiento hace tres años. Y me acompañan físicamente, pues, las personas que trabajan conmigo. ¿Quiénes, por ejemplo, son los encargados de las redes sociales que ahora quitan tanto tiempo y se requiere de cierto tacto para poder manejar los clientes? Realmente, yo me encargo de muchos aspectos en la empresa, y uno de esos es las redes sociales. Si quitas mucho tiempo, tienes que ser muy perseverante, como te decía al principio, si alguien te habla, es porque realmente ves la posibilidad de tener su empresa. Entonces, le vas a ofrecer, tenerle como, cogerle el gusto a la persona. Es muy positivo cuando el mismo emprendedor, y disculpa que te pise, se toma el trabajo de responder y de tener ese contacto con los clientes, porque digamos que esa es la verdadera retroalimentación de saber cómo le está yendo a este producto y cómo de pronto te puedes ir mejorando en ciertos detalles. Sí, porque mira, Luisa, que yo he intentado como que otra persona sea la encargada de responder y de eso, pero no funciona tan bien. Porque no es como el compenetrar y el saber realmente qué es lo que quiere la persona específicamente. No es una marca, no es escoge una de acá, la que más te guste, sino realmente cuéntame qué pasó con tu perro, por ejemplo, y ya vamos a sacar una camisa que diga eso, o sea, mi perro vivió conmigo, tan, tan, tan. El día de la madre, por ejemplo, no es que mi mamá se llama tal, si le gusta esto, tan, tan. Entonces, como cogerle siempre el gusto específico a la persona y transmitirle como el amor que uno tiene hacia la prenda, para que él cuando la tenga también sienta que es como algo propio y que le va a gustar mucho. Maravilloso, recordemos ya nuevamente tus redes sociales, ahí van a salir en pantalla de todas maneras, para que todas las personas los contacten y empiecen a personalizar sus prendas. Bueno, mis redes son Grafitextienda, arroba Grafitextienda, dice Somos Grafitext, por si de pronto quieren también como ser ahí más específicos, le pueden dar seguir, me pueden hablar, me pueden pedir fotografías diferentes a las que hay ahí, porque hay muchos estilos, todas son fotografías propias, pues tratamos de que nada sea copiado de otras marcas, sino como estilo propio y realmente tu camiseta propia. Maravilloso, gracias por acompañarnos en Misión Posible, Feliz Navidad. Gracias a ti, estoy realmente muy agradecido por esta oportunidad, pues, que es muy buena, es un canal, pues, como muy abierto a todos nosotros y muchísimas gracias. A ti, nos encanta tener todos estos emprendimientos aquí, y compartirlos con ustedes a través de las pantallas de Telemedellín. Gracias por conectarse con Misión Posible, y nosotros los dejamos con toda la programación de Telemedellín. Chao, chao.